Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, miembros del Gobierno, consellera. El Gobierno, en concreto el Departamento de Justicia, nos presenta un proyecto de ley de modificación del libro IV del Código Civil de Cataluña para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial. En primer lugar, manifestar que todo proyecto de ley que aspire a garantizar igualdad de derechos y la no discriminación de personas con discapacidad puede contar con la colaboración de ciudadanos. En este caso, este proyecto de ley, como he explicado usted, se dirige a las personas con discapacidad sensorial y, tal y como indica la exposición de motivos, se proponen básicamente dos objetivos que compartimos plenamente. Primero, suprimir expresiones recogidas en el actual Código Civil catalán, que utiliza terminología que en su momento podría ser aceptable y de uso común, pero que su desaparición del marco legal puede contribuir a evitar la estigmatización de estas personas. Y, segundo, eliminar las restricciones que se establecen en el actual Código Civil catalán para que estas personas realicen actos de naturaleza sucesoria, como otorgar un testamento, ordenar últimas voluntades o intervenir como testigos en los testamentos de otros. En este caso, aun suponiendo que estas restricciones tuvieran algún sentido cuando se pusieron, ahora mismo sería injusto mantenerlas, sea porque los avances tecnológicos permiten superar la discapacidad o simplemente para favorecer la no discriminación y la igualdad de derechos de estas personas. La modificación que se propone, lo he explicado usted, alcanza a cuatro artículos del libro cuarto y el texto ya te habrá ocasión de debatirlo en la oportuna ponencia. Pero, aun reconociendo nuestro acuerdo con los objetivos de este proyecto de ley y agradeciendo al Gobierno que lo haya presentado, o precisamente por eso, precisamente porque estamos dispuestos a colaborar en las propuestas para mejorar la vida de las personas con discapacidad y porque nuestro grupo ya ha hecho propuestas en este Parlamento, en esa misma línea, precisamente por eso es obligatorio hacerle mención a este Gouver que tiene pendientes muchas, muchas medidas que parecen dormidas en el cajón del olvido. Algunas, desde hace tiempo que da reparo casi, casi da vergüenza mencionarlo. Por ejemplo, queda mucho por hacer para armonizar la legislación catalana con la Convención de Naciones Unidas que usted ha mencionado sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención que, como bien ha dicho, se promulgó en el año 2006, pero que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde el 2008, hace diez años. Este mismo proyecto de ley contribuye en parte a esa armonización, pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en temas de accesibilidad, en temas de trabajo inclusivo, en la escuela inclusiva, lógicamente dotada para poder dar una atención, la atención que merecen estas personas. Sí, algunas de estas medidas pendientes necesitarían de aporte presupuestario, pero otras no. Otras, como ocurre con esta medida que nos traen hoy, tendrían coste cero para la Administración. Por tanto, no entendemos, no entendemos la demora en su implementación. Ley de Autonomía Personal. ¿Le suena? Se prometió en la época del conseller Clerías. Del conseller Clerías. Luego la consellera Monté, después la consellera Basa. Y ahora el conseller Honrari le agradecería que le hiciera mención. Y estoy seguro que el conseller Honrari conoce que esta ley está atascada. Imagino que su antecesora le diría en qué cajón de su departamento está durmiendo el sueño de los justos desde hace años. En fin, le agradecería, por favor, que le pidiera al conseller Honrari que la despierte. Que hace falta, que es necesaria y que no haga como sus tres antecesores. Ley de accesibilidad. ¿Le suena? Se aprobó en 2014. Debería suenarles. Pero aún sigue sin reglamento. Cuatro años y sigue sin reglamento. ¿A qué esperan? Miren, puede ser hasta que se acabe la Sagrada Familia. Antes de que hagan ustedes el reglamento de esta ley, la Sagrada Familia no cumpla los criterios de la ley. No, no se descuiden. Y mire que para acabar la Sagrada Familia... Ley de Lengua de Signos Catalana. Aprobada en 2010, también le suena. ¿Cuándo piensa en desplegarla totalmente? Pongamos un ejemplo. Un paciente que necesita intérprete de lengua de signos lo solicita y le acompaña para solicitar cita con su médico. Bien, una vez que tiene la fecha, tiene que volver a solicitar intérprete para que lo acompañe ese día y no sabe si va a verlo. Llega el día de la cita, no hay intérprete y tiene que volver a pedirlo para que le acompañe a cambiar la cita. Para volver a pedirlo cuando le den nueva cita. Algo sencillamente injusto. Pero es que, además, si pensamos, por ejemplo, en la provincia de Lleida, la más grande, donde las distancias son más grandes, solo hay un intérprete de lengua de signos para toda la provincia. Así contribuimos a la integración social de las personas con discapacidad. Y les agradecería que le comentaran, pero tampoco ha tenido que salir para hacer sus trabajos a la señora Artadi, que sorpresa, sorpresa. Sí, claro que hay leyes aprobadas en este Parlamento que el Tribunal Constitucional las ha recurrido por invasión de competencias, que decían que no invadieran las de este Parlamento otros. Pero, sorpresa, sorpresa, hay leyes aprobadas que no están recurridas y que aún no las cumplen ustedes. ¿Cuánto más tenemos que esperar? En realidad, tampoco tendría que haber buscado mucho para encontrar referencias de necesidades de las personas con discapacidad que ustedes dejan sin cubrir. Mire, en este mismo Pleno tendremos otro ejemplo fehaciente. Mañana por la tarde se debatirá la moción presentada por el Grupo de Ciudadanos sobre el inicio del curso escolar. Este Parlamento, un señor... ...partirá mañana, como digo, y entre los puntos que proponemos, concretamente el punto 7, pedía que se garantizara que todos los alumnos con discapacidad auditiva que lo soliciten dispusieran de intérpretes de lengua de signos. ¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿Tan preocupados por ayudar a las personas con discapacidad sensorial? Claro, no sé lo que votarán mañana, claro. Pero, de momento, han presentado una enmienda de sustitución. Una enmienda de sustitución que dice garantizar los recursos para que los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad auditiva continúan recibiendo una educa... ¿Que continúan recibiendo? ¿Que sigan como están? ¿Que no tienen intérpretes? Esa es su propuesta. Y supongo que mañana nos vendrán con aquello del déficit fiscal y los problemas presupuestarios. Mire, la típica excusa de siempre. ¿Saben cuánto costaría esta medida? Unos 350.000 euros. ¿No los tienen? Hombre, sí, me voy a repetir, con ahorrar en chiringuitos, ¿verdad? A ver, ¿ahora otro consejo asesor de qué? Total, para nada. Para nada. Sí, ya sé que no van a cobrar, pero habrá gastos, seguro. ¿Gastos en preparación a través de un fórum de lo suyo? Total, para nada. Sí, ya sabemos la experiencia de lo que ha pasado hasta ahora con tantos fórums, tantos consejos asesores. ¿Se acuerdan de la rueda de Halster? Otro fórum ahora para pensar qué país quieren, pero si ya llevan diez años así. Y no. Miren, también se podría ahorrar algún viajecito a Guatarrú, señor presidente. Se lo podrían comentar también, si me hacen el favor, porque total para nada. Si ya tenemos experiencia con su antecesor, ¿qué están preparando? ¿Otra jugada de farol? Como dijo la consellera Ponsatí. Mire, conseguir esos euros para hacer, por ejemplo, para aprobar esta medida que nosotros les proponemos, es posible. Y entonces sí, entonces sí podrían decir que les preocupan las personas con discapacidad auditiva. De momento, se tramitará este proyecto de ley, de modificación del libro cuarto, pero les queda mucho por hacer. Les queda mucho por hacer en el terreno de la no discriminación y de la búsqueda de igualdad para las personas con discapacidad. No dejen pasar más tiempo, por favor. Póngase a trabajar en estas necesidades que llevan mucho, mucho tiempo esperando. Gracias. Gracias, señor diputado.